Progresa la construcción del tercer templo en Israel. Llegó la noticia de que después de casi dos mil años, Israel volverá a crear vaquillas rojas, de acuerdo al mandamientos bíblicos en números 19. El Instituto del Templo en Israel ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo, según el modelo del Antiguo Testamento. Ellos le han dedicado a esta labor 27 años. Después de varios días anunciando que harían una gran revelación el domingo, 12, llegó la noticia de que después de casi dos mil años, Israel volverá a crear vaquillas rojas, de acuerdo al mandamientos bíblicos en números 19. En asociación con un creador experimentado en ganado de Israel, cuyo nombre no fue revelado, el Instituto explica que los animales se generan en condiciones específicas y en un ambiente controlado. Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustará a la descripción bíblica, hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, los embriones congelados de la raza Redangus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados en las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo quienes llevarán cabo el sacrificio. Según el libro de los números, sus cenizas se utilizan para la purificación ritual. Esta es la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal en Jerusalén. La última es, sin duda, el Arca de la Alianza. Varios expertos en profecías están comentando el anuncio del Instituto del Templo. La opinión casi unánime es y es que en tres años los animales estarían listos para ser sacrificados y ser utilizados en el servicio del templo, de acuerdo con los requisitos bíblicos, Génesis 15. 9. Considerando que el Estado de Israel completará 70 años en el año 2018, esa fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, ya que marcaría el final de una generación. Es decir, si todo está listo en tres años, Israel podría reanudar los sacrificios rituales, en la misma época en que se espera el cierre de un ciclo profético. Es de destacar el hecho de que el anuncio fue hecho en la víspera del periodo anual de tres semanas, cuando los judíos en todo el mundo lloran la destrucción del Templo de Salomón y el Segundo Templo, o Templo de Herodes. Los preparativos para el Tercer Templo el Instituto del Templo ha anunciado que ha producido más de 70 objetos sagrados, sobre todo, las vestiduras del Sumo Sacerdote, incluyendo el pectoral con incrustaciones de piedras preciosas. Solo el pectoral costó cerca de 159 mil dólares. También hay trompetas de plata y arpas de madera, bandejas para recoger la sangre de los sacrificios, un incensario y una mesa donde está el pan ritual. El candelabro, menorá, hecha con 90 kilogramos de oro y un peso de 1,5 toneladas, se mostrará públicamente cerca del muro de las lamentaciones. Los 20 estudiosos del Talmud, que trabajan tiempo completo para el Instituto, trabajaron de forma detallada todos los procedimientos siguientes como las leyes desarrolladas hace unos 3 mil años. El Instituto dice que ha gastado más de 30 millones de dólares por el momento. Los sacerdotes y levitas están siendo entrenados para el sacrificio según la revelación de Moisés y el nuevo velo que separaba el lugar santísimo pronto estará listo. La venida del Mesías. El líder y fundador del Instituto, el rabino Chaim Richman, en otras ocasiones ha confirmado que sabe exactamente dónde está el arca, desaparecida desde la toma de Jerusalén por los babilonios. Preguntado nuevamente sobre el asunto, reiteraron que mantienen una tradición de siglos y afirman que está en un túnel excavado en el tiempo de Salomón. Cuando llegue el momento, se mostrará al mundo. El mes pasado, se anunció que se puede financiar la construcción del tercer templo para que el gobierno lo autorice. Una campaña en línea ya ha recaudado dinero para ello desde el año pasado. El único inconveniente de esto es que el sitio ahora es ocupado por dos mezquitas musulmanas, un lugar que está en el centro de Jerusalén pero no bajo el control del gobierno de Israel. Para los judíos que estudian las profecías sobre el fin de los tiempos, la restauración de los sacrificios rituales en Jerusalén es el inicio de proceso de la aparición del Mesías esperado por ellos. Para la mayoría de los cristianos que estudian la escatología, es la aparición del anticristo que dependerá de la restauración del templo y los sacrificios, de acuerdo con la interpretación de Daniel 9, 27. Hay una división de opiniones sobre el tercer templo. Una corriente teológica sostiene que sólo se construirá durante la gran tribulación. Otros creen que sólo estará de pie otra vez durante el reinado milenario de Cristo en la tierra.